¿Cuál es el último? 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 ¿Porque no? Porque no, porque no es la opción. ¿Es cierto que hay que cantar? Ah, ya, ya se lo agradezco un montón. Gracias. Buenas tardes. Estoy grabándolos ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Ya, un besito. Que esté bien, chao. Muy bien. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Hasta luego. Que les vaya muy bien.